Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Y amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora al mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Y ya lo ves, la vida no es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gana bajo la lluvia Y me aullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar hasta tu herido Y amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Y ya lo ves, la vida no es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré la gana bajo la lluvia Yo verás y ya no seré la gana bajo la lluvia Y me aullaré por ti Yo verás y ya no seré la gana bajo la lluvia Yo verás y ya no seré la gana bajo la lluvia Gracias por ver el video.